... Fortale, villa de la provincia, de Castellón, está situado en la comarca del Sporx, a una altura sobre el nivel del mar de 720 metros, con una extensión de 39 kilómetros cuadrados y una población de unos 650 habitantes. El nombre de Forcal le viene por su ubicación en la confluencia de los ríos Cantabella, Calders y Morella en forma de horca, forca en valenciano. La Moleta, antes de ser población romana, fue ya poblado ibérico y localidad estratégica de paso. Al ser destruida por la invasión cartaginesa, la lógica hace pensar que la población bajara a colonizar las fértiles vegas de los ríos. Forcal siempre estuvo en primera fila, junto con otros pueblos de la comarca, para conseguir su independencia. En 1246 se concedió la Carta Puebla y en el año 1691, el rey Carlos II dictó la Carta de Independencia, convirtiendo a Forcal en Villa Real. Su escudo es, sobre el de la corona de Aragón, un montículo en el centro, con una cimera de flor de lis y una corona real en la parte superior. La economía de la villa hoy se basa en el aprovechamiento de la industria pecuaria y avícola. Durante muchos años lo fue la manufactura de espardeñas, complementada con el trabajo en el campo. Se puede decir que desde la Edad Media Forcal ha sido el centro neurálgico y comercial de los pueblos circundantes más pequeños. San Víctor fue soldado romano, martirizado en la época de Valeriano en el siglo III y enterrado en las catacumbas de Ciríaca o San Lorenzo. Fray Gaspar Gil, cartujo, visitador general, estando en Roma y queriendo hacerle un obsequio a su pueblo Forcal, recurrió al Papa Inocencio XI que le concedió los restos mortales del mártir San Víctor. Celebramos en estas fiestas el tercer centenario de la llegada de las reliquias de San Víctor Mártir a Forcal. En octubre de 1985 empezó lo que sería la fiesta del tercer centenario. Hubieron bandas musicales, solemne misa concelebrada, la típica relación, bo en volat, cercabila, convención y bastonet, procesiones, tracas, carrozas y en fin, el anticipo de lo que sería una fiesta de un año de duración con un pueblo unido para un fin común, celebrar las fiestas de su patrón. El pueblo se engalanó, se puso los trajes típicos y salió a la calle con el ánimo de que la fiesta fuera algo grande. ¡Aplausos! 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 ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A 26 de octubre del año, 2738 de la fundación de Roma, del 2023 de la era hispánica, del 1985 del nacimiento de Cristo, del 752 de la reconquista y depuración de esta villa y del 299 de la llegada de la religión de su glorioso patrón Santito, que se convirtió a los corcallados que le acogieron, le honraron y le invocaron, que tuvieron un vestir de fiesta a las calles, iluminar las fachadas, pasearon ilusosamente su resto y su imagen. Y esta del centenario por la llegada a este pueblo de las religias de Víctor. ¿Que por qué tanto jolgorio? ¿Que por qué este jubileo? Porque Víctor triunfó un día y está glorioso en el cielo. Porque Forcay, entre pestes y abrumado por sus muertos, recibió de Gaspar Gil, el cartujo recoleto, las reliquias de San Víctor que el Papa te dio a este pueblo. Será Forcayano, Víctor cumplirá el deseo, Víctor triunfará en la gloria, Víctor salvará a su pueblo. ¿Comprendéis hoy, Forcayano, la grandeza de este reto de agradecer a San Víctor por los paisanos que a cientos recibieron del patrón favor y gracias en cuentos? Mirad como Víctor Marti nos bendice desde el cielo. ¡Gritad con los pregoneros! ¡Viva San Víctor Morioso, nuestro paisano no ciego! ¡Viva! 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 ¡Gritad con los pregoneros! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!